Verani aprovecha 1 a 0, ganó el sábado el Alasio frente a la Juve. Piacenza comenzó ganándole 1 a 0 a Atalanta con gol de Darío Uvner, como siempre, a los 8 del primer tiempo. Doni, en el segundo tiempo a los 14, muy buena jugada individual, mejor resuelta todavía, empata para Atalanta. Estaban 1 a 1 a los 14 del segundo tiempo. El propio Doni alcanza a conectar el centro de Orlandini para el 2 a 1.